No hago más que dar amor y sólo recibo rencor de los demás. Debo pensar que el corazón sólo se entrega a una razón y no al impulso de amistad. Debo empezar a comprender que necesito endurecer mi soledad. No hago más que dar amor y sólo recibo rencor de los demás. Mi alma es poeta de mi voz e intenta cantar al amor que necesita respirar. Mi alma es amante de mi ayer que lucha por sentirse fiel a la verdad. Sentir, cantar, amar son las razones de mi ser, son como sueños por tejer. Sentir, cantar, amar son como sendas en mi voz para llegar a mi interior. No hago más que dar amor y sólo recibo rencor de los demás. Debo empezar a comprender que la amistad se vuelve ley cuando no rige el corazón. Debo empezar a meditar que el amor tiene y se va sin un porqué sentir, cantar, amar. Son las razones de mi ser, son como sueños por tejer, sentir, cantar, amar son como sendas en mi voz para llegar a mi interior. Norakick Olven Es. Si